¿Qué virtudes le sacan a ustedes sus rivales el próximo sábado? Cartagena, es un equipo que a todos está practicando un muy buen fútbol desde su óptica. ¿Qué virtudes se identifica a esta verdad? Bueno, el sábado va a ser un partido de dos equipos que realmente no es fútbol. Quiere decir que va a ser un buen partido. Creo que es un clásico también. Ya se puede tomar en un partido, ustedes dirían encantado que es un clásico. Por supuesto, mañana veo en un estadio lleno, ¿verdad? Porque no estamos jugando en el segundo lugar. Y posiblemente el primero, dependiendo de lo que pase con el primer lugar el domingo. Entonces, obviamente, es un equipo siempre de respeto. Es un equipo que como ya está haciendo las cosas bien, pero... Insisto, cuando hay dos equipos que juegan bien al fútbol, pues... Te espero un buen partido. Don Máguez, es el tipo de partidos que va ratificando también el nivel de los equipos, ¿verdad? Que en ese momento, pues va marcando la pauta en cuanto a la punta del mismo. Y que lógicamente ratifica, repito, el buen trabajo. Y el nivel también de ambos equipos. Sí, sí, ¿verdad? Yo creo que mañana es un partido muy importante. Esperamos que cartagena y nos vaya de tu actú, ¿verdad? Que no se metan atrás a defender. Y que nos ataquen. Entonces, así se podría ver un bonito fútbol de tú a tú. Y no es que yo le tenga que decir lo que tiene que hacer, pero... Es algo que a uno le gustaría. Pero al final ellos tienen el derecho de plantear su partido como ellos creen que es mejor. Entonces, mañana va a ser un partido difícil, ¿verdad? Que como dice, cuando dos equipos andan a un buen nivel, pues no pueden haber favoritos. Obviamente que nosotros nos vemos obligados por estar en nuestra casa, por nuestra afición. Es una obligación para nosotros. Pero a sabiendas que no es fácil. Yo no le puedo criticar eso a Cantabra, ¿verdad? Porque nosotros cuando fuimos al Zapriza también nos hicieron lo mismo. Me dieron tiempo y se echaron atrás después de que nos hicieron el gol. Entonces uno no puede criticar lo que uno hace después. Porque en el fútbol es así. A mí el día de mañana yo voy ganando un partido y toqué ese lugar y me meto atrás también. Entonces yo creo que a Cantabra fue una crítica innecesaria. Porque la gente que criticó después lo hizo. Y en el fútbol tampoco puede jugar de muy valiente que siempre va a ser atacar y encimar y presionar el equipo. No, no, si me tengo que defenderme en un momento, me tengo que defenderme y meterme atrás porque me conviene, lo voy a hacer. Entonces por eso yo anticipadamente no puedo hablar de un tema. Y aunque Cantabra lo haga mañana, eso hay que respetarlo. Porque también con eso puede tener un partido. Y yo insisto, mejor cuando uno está de este lado no va a hablar de cosas a nivel táctico. Porque después uno termina haciendo lo mismo y no sabe después uno ni dónde meterse. Entonces no, no, yo. Yo como en el cartado de jugar mañana hay que aceptarlo. Aunque yo mande un mensaje que ojalá que vengan a jugar abiertos, ¿verdad? Pero eso es un deseo, tío. El deseo de los... 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tiene algún significado especial enfrentar a Justin Campos? O... Ustedes prácticamente se retiraron juntos del fútbol, fueron compañeros. ¿Y además tiene algún significado? No, no tiene nada especial. Solo que voy a enfrentar a un amigo. Y al final es heredia contra Cartago. No es Justin contra Hernán. ¿Entiendes? Es más, ni lo voy a ver. Lo voy a ver del agua. Y que no me le siente atrás porque si no actúo como una fusión, no, le empiezo a gritar un montón de cosas. Porque mañana nadie voy a estar con la banca. Pero, hombre, yo y Justin, después del partido no podemos ir a tomar algo. Pero quien sepa que él viene aquí a una guerra futbolística. Y ya no ha caído el viejo. Que amistad y que nada. Y se olvida todo. Pero, como dije, obviamente, después del partido, podemos, Justin y yo, ir a celebrar el ganan en el medio. Esos son partidos, Hernán, que a usted le gusta jugar. Cuando el equipo llega a enfrentarlo de todo a todo. Sí, claro. Que está esa movilidad en la cancha. Sí, sí, claro. A mí me gusta los equipos que vayan abiertos a jugar de todo a todo. Porque será un partido más aporte de lo que a usted le gustaría. Pero, como digo yo, uno no es quien para decirle a un equipo rebelde como juega. Que uno puede tener ese deseo, otra cosa, ¿verdad? Pero, cantar, no tienen el derecho de ir a lo cual como ellos quieran. Y también, con lo que ellos puedan plantear, tienen derecho a poderlo al final cajar. Lo que pasa es que nosotros, como heredia, sentimos una obligación de ganar mañana. Como el apoyo de nuestra afición, que es el que va a llenar el estadio, que nos va a apoyar. Y que el partido, los encantados y el hedio, es un clásico, señores. Es un clásico. Y lo que dije anteriormente, si ves los números, nos vamos al segundo lugar. Y ojo con lo que pase en el partido del equipo en primer lugar. Podría ser también peleándose estar ahí en primer lugar. Entonces, por eso es que el partido de mañana es sumamente importante contra el cantado. Decía Justin que ya me encantó eso muy comparado. O sea, no sé que la diferencia es un juego de dos puntos, ¿verdad? Que con el equipo de estar un partido, con el otro no va a ser el partido para la inversión. Sí, sí. Eso, que no hay mucha diferencia en esa parte de los puntos y no de razón. Estamos a dos puntos. Cuando llega el amigo que viene a jugar con su campeón, ¿verdad? Nada más. Esa es una diferencia más grande. Pero que estamos a dos puntos. En esa sí se lo respeto. Pero, tranquilidad total. Yo creo que es un partido bonito. Insisto, es seguir un clásico. Y mañana vamos a esperar un buen ambiente en el estadio. Pero ahora que se llegue de los diálogos, igual que se den algún cante aquí en eso. Porque yo creo que es un partido que muchos están esperando hoy. ¿Tiene gente campeada en el sistema de la rotación? ¿Se va a mantener en algunos sectores? ¿Cómo va a bajar ahí? No, recuerde que ese es un tema que no hablo yo. No hablo yo porque usted tiene que entender que la parte táctica es privada y es importante. Porque usted prepara un partido y espera un rival de una forma. Y si el rival te cambia, esos cinco minutos de análisis es complicado, ¿verdad? De cambiar. Porque el entrenante está abajo. Entonces, mejor no mandarle ningún tipo de aviso a nuestro rival mañana y esperarse. Pero se cuenta, digamos, con el material humano para enfrentar este tipo de partidos. Es un equipo diferente a otros. No, bien, lo que yo les dije, yo tengo 28 jugadores estelares aquí. Cualquiera puede jugar. Entonces, imagínese, si me abres y me tocamos 28 jugadores que cualquiera puede jugar. Y mis 28 jugadores son jugadores estelares. Entiendes, y por eso es que al final de media quedó campeón. Y es una actualidad. Y la actualidad es esa. Tantaró el efecto del equipo campeón. Y eso también. Con su respeto a ser mis jugadores, de mi parte. A que cualquiera puede jugar. Bueno, las estadísticas, usted dice, son para verlo, ¿verdad? Para la historia. Pero en ese momento, el cartón tiene muchos partidos, si me equivoco, de no votarle qué heredía, ¿verdad? Bueno, siento que es algo a favor de ustedes. O es un voto para el cartón. Yo pienso que todos los partidos son aparte. Yo siempre he dicho que las estadísticas, a favor ni en contra, uno no va a hablar mucho de eso porque la actualidad es diferente, ¿verdad? Entonces, no podemos basarnos en eso porque no podemos caer en una confianza o un triunfalismo porque las estadísticas dicen eso. Entonces, no, no, mañana hay que respetar un equipo de cartón que viene haciendo las cosas bien y mañana es una partida totalmente aparte. Y aquí la historia no importa, ¿verdad? Aquí la historia no importa, el pasado no importa. Entonces, lo que importa es el partido de mañana nada más. Eso es, ¿y más? Hola Mario. Hola Mario. Precisamente, nada, hablamos de lo que pasa. No, la repartida ante el Tigre es el menino final que se pasó, pero ¿cómo va a tomar el equipo con madurez que tiene? Un equipo de tanta experiencia, con trato de trayectoria, ¿cómo va a tomar el equipo? ¿Qué a pesar de que fue un buen partido, que merecían algo más y terminó con el otro? Pues sí, porque ya todos mis jugadores saben qué es el fútbol. Lamentablemente los resultados a veces se dan injustamente y yo no veo así. Pues fue un buen partido, pero a veces hay un dicho grupo que dice que a veces el fútbol no es de mérito. Entonces es que es más certero. Y lamentablemente ganaron ante un partido que yo siento que nosotros sí jugamos un buen partido, pero eso hay que cambiar la página, campeonato nacional, que nosotros jugamos con el objetivo de buscar el campeonato. No descartamos lo de Poca Champions, dependemos del rival, eso sí está claro. Pero ahora en el fútbol pasan cosas que nadie se espera. Entonces mientras que numéricamente podamos estar todavía vigentes en la Poca Champions, seguimos con ese tipo de esperanza, pero entendamos de nuestro equipo. Listo, muchas gracias.